Bueno, ese merengue, le habla Florcito, ese merengue es cantante de la orquesta de Musiquito. Ese merengue se trata del señor Divaneo cuando viajaba a la capital. Se compuso para mí esas letras y así es que eso dice. Entonces, Musiquito, muy inteligente, me dijo, me dijo, Rosito, vamos a grabar ese tema en homenaje a Divaneo que de madrugada viajaba a la capital. De madrugada viajaba a la capital de Diacuil. De De Moca, sí. Oye, bien. Con su doble sentido siempre, ¿sabes? Claro, claro, ahí se siente, sí. Entonces, en el coro de ahí, en el coro que estamos el bajista, Nelson y yo, los tres en el coro. Los tres en el coro. La voz mía prima siempre. Sí. Ya tú sabes. No, no, porque es una voz que... Entonces tiene la capacidad, una voz que resalta, es alta, pero entonces con unos dominios, unos matices y un pleno dominio de la voz como tal, que no desafina. Oh, déjame decirte, que el maestro Yuli, que murió, el ingeniero Yuli, me decía, Florcito, lo mejor que tú tienes de todo es la afinación. Esa afinación tuya ahí. No hay que parar la grabación por ningún problema de afinación. Yo no soy experto en canto ni nada por el estilo, pero no soy tan tonto como para no darme cuenta que es una voz enteramente afinada. Son los dones que Dios le da a uno. Sí, así es. Eso no puede llegar de otro lado. No, no, claro, claro, claro. Y después de los años que van pasando, pues uno va perfeccionando y buscando mejores matices, pero la afinación, eso es vital. Eso es vital. Entonces, ese arreglo, ese arreglo de quién fue? Eso, todo su arreglo era el maestro musiquito. El maestro musiquito. Sí. Musiquito es arreglista. Sí. Los temas de nosotros eran todos hechos por nosotros, prácticamente. Sí. Los saxofones lo escribían, pero lo arreglo, las ideas y todo lo arreglo musiquito. Claro, claro. Al cual que siempre le agradezco, que fue quien me impulsó y me metió en este paquete de la música. Que le diga un paquete, porque hasta que tú no te metes ahí y tú no sabes el compromiso que es ese. Sí, es ese. Porque mira cómo es la cosa. Es fácilmente entender, darse cuenta, que el artista, una vez se compone, se crea como artista, es artista hasta el día que muere. Hasta el día que muere. Pero en muchos aspectos de la vida, no solamente de un lado ni de otro, es que tú eres un artista donde quiera que llegas. Exacto. Entonces, oye lo bonito, un artista, habemos personas, no voy a decir que somos todos, los seres humanos, pero habemos personas, los cuales, vemos un artista y aunque no lo identifiquemos visualmente, sus demandes, su porte, su caminar, su forma de actuar, sabemos, lo identificamos y sabemos que es un artista. Oye, o sea, que es algo como divino. Eso está compuesto para mí también. Eso lo compuso, creo que fue el Mamú. El Mamú. Sí. El Concon se llama. El Concon. El Concon. Sí. Esa negra que era mala, pero estaba conmigo. Sí, 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 sí. Oye, le estoy pidiendo una cosa y no me la quiere dar. Oye, bien. pásame ese cucharón para comerme el Concon. Qué rico. Entonces, cada tema que se hacía en esa época era filtrado por doña Zayda obligatoriamente, o había temas que se escapaban. Había temas que se escapaban, pero lo que ella entendía que sí había que llevárselo. Había que llevarlo, porque si no, como el Celetino, que es el que vamos a poner ahorita. Porque yo le pregunto, porque el asunto es, no eran dos ni tres, eran docenas y docenas de temas que salían. Porque estamos hablando de que el merengue, por ejemplo, cohabitaba en el gusto del pueblo dominicano, pero estaba la salsa, el sol, la guaracha y la bachata también. Claro. Entonces, ¿cómo podía una institución o un nombre, en este caso doña Zayda, tener acceso a una inmensidad de letras? Todo al mismo tiempo, prácticamente. Ella parece que tenía alguien que buscaba, recopilaba todas esas informaciones de los temas que se grababan, ¿verdad? Porque mira, ella le probió muchos temas a este muchacho, a este bachatero, ¿cómo se llama? Que se invertieron los temas en suerte, Vladuran. Ah, Vladuran. Este otro, este, ¿cómo se llama? Sí, que... Que estuvieron los tres juntos y los tres triunfaron. Se fueron Raulín, el Rey Supremo, el Rey Supremo y Luis Vargas. Luis Vargas. Y este muchacho y Anthony Santos. Y Anthony Santos. Que los tres tuvieron en el mismo grupo, se separaron y los tres se convirtieron entre ídolos. En figuras, sí. En figuras de la bachata. Que esa, esa no se da muy fácil tampoco. No, 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 no. Esos son casos aislados que se dan en... Pero no solamente en la República Americana, es que eso no es un asunto común en ninguna parte del mundo. No, no es muy común. Pues cuántos grupos no han habido por ahí y se han... Claro. ...debaratado y nada más quizás uno lo ha logrado. Exactamente. O dos, pero los tres. Pero los tres. Que incluso si uno se pone a mirar más allá de eso habían otros integrantes que no fueron figuras pero que como músicos son aceptados y catalogados como grandes. Claro. como se llama con gocero y de todas esas cosas. Instrumentista, claro. Instrumentista. Que tocaron ciertos instrumentos. Claro. Que todavía, todavía son el talón de Aquiles del género. oye ese ese fue el dengue grabado en lo tuyo Fabiola en el año 82 cuando el dengue salió acabando 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 salió. estamos hablando. 82 musiquitos hacemos los dos el enter en la segunda parte año 82 esa noche lo grabamos de noche estábamos esperando que Fernando Villalona saliera del estudio de grabación de Fabiola donde Alex Bueno grabó su primer merengue con Fernando Villalona que dice me importas tú y tú y tú y solamente tú ese fue el primer merengue que Alex Bueno grabó con la orquesta de Fernando Villalona y nosotros estábamos esperando que ellos terminaran de grabar para entonces entrar ustedes para nosotros entrar porque los estudios se amanecía porque era era todo por horario tantas horas fulano tantas horas fulano claro y entonces que era una 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 andanada ahí entra musiquito muy bien que fue un enrollo que te coge el dengue ay que te agarre el dengue ay 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 ese fue el famoso dengue el dengue que dio duro y mató muchos niños y si tú si tú quisieras si te atrevieras en algún momento a así de manera rápida contar haciendo una recopilación en tu memoria contar en esa época vamos a decir sacar 10 años de musiquito o 5 años cuando más pegados estaban ustedes si pudieras tú atreverte a decir bueno un promedio en 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 esos tiempos que estábamos tan pegados promedio de fiestas mensuales que hacíamos oh my god nosotros llegamos a tocar dos fiestas por día llegamos a tocar seguro siempre estaba asegurado viernes sábado y domingo tres y cuatro fiestas asegurado entonces ¿qué tiempo sacaban ustedes con una agenda con una agenda tan cerrada para ir a televisión porque entonces iban a televisión pero al mismo tiempo decían mañana o esta noche estamos en San Francisco de Macorí y que si entonces mañana estamos allí pero en la noche vamos a estar en Santiago nosotros llegamos a tocar en pueblo que nos quedábamos amanecer en un hotel nos llevamos los uniformes para conseguir de ahí mismo para la televisión un ajetreo un ajetreo amanecer en un hotel para poder entonces de ahí espérame tirarnos a la calle y arriba para allá oye eso fue cuando se inauguró el teatro eso con la orquesta la nueva remodelación del teatro Don Bosco de Moca oye bien eso es cuando el doctor José Rafael Vargas estaba en un hotel eso es en vivo con la orquesta de los músicos de Mili Quesada y y este Juan Luis Guerra eso es en vivo en vivo yo nunca había cantado ese tema ese se llama el merengue haitiano el maestro el gripín Fernández y todos esos grandes músicos están ahí si, si, si yo no sé lo que me pasa a mí con el merengue haitiano que no me cansó el baila si a ver tu paciente quien está en la cuira de José Germán ya uno de los mejores estaba ahí Cholora no hay muchos músicos que yo ni estaba conociendo cuidado la camiona la camiona seguro el grupo Avin el bajo en esa época no, no, no eso hace eso fue en el 2009 que parece que fue estos son músicos veniendo de la capital el único que estaba ahí en la batería era Cacatecas que fue quien dirigió la grabación no era quien la dirigió directamente pero estaba en parte de esa dirección del tema el director recuerdo que era el tamborero un calvo el que un maestro un chacho un músico que lejos ¿chocolate? no sé no, no 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 ¡Mesiel! ¡Mesiel! ¡Cuidado! la camiona viene por ahí ¡Huchas! ¡Vine para la pared! ¡A la trenes bien! ese tema yo no lo había oído eso era de aquellos tiempos eso eran de los monarcas y esa gente ¡Arriba! yo tenía años que no pasaba por aquí yo no sé si me pasé yo creo que no yo creo que yo creo que no que llegue a su dinero ¡Eres! ¡A la trenes bien! ¡A la trenes bien!